qué tal amigos vamos a documentar cómo es que verificamos unas cuatrimotos antes de enviarlas donde se va a abrir la caja se aperturarse a ver que todo esté correcto se va a arrancar luego lo vamos a embalar nuevamente y ya lo enviamos a provincia por privacidad del cliente no decimos su nombre pero esto se va para el sur muchísimas gracias amigo por tu compra ya sabes que este vídeo también es para ti para que lo puedas ver así que bueno aquí tienes cómo está mostrando tus cuatrimotos amigos así nosotros vamos a hacer unos vídeos cada que ustedes gusten cuando nosotros enviemos sus unidades o las probemos aquí vamos a ver que estamos aperturando la caja desde nuevo hasta el momento en que probamos y lo enviamos o lo entregamos bueno ahorita vamos a empezar a destapar la caja y todo para poder ver cómo es por dentro aquí ya les estamos abriendo vamos a hacer la revisión de que todo esté bien que las llandas estén completas que el timón esté bien que todo esté bien vamos a arrancar las también así tal cual como están en la caja si quieren ver funcionando estas cuatrimotos así ya ensambladas y todo como debe ser vean en este lado de la pantalla luego si gustan ver cómo se arma estas cuatrimotos lo pueden ver aquí en este en esta esquina y luego también si quieren ver cómo son los detalles ya de estas unidades armadas así como de esta unidad que es idéntica a ver si la vemos aquí solo que esta ya está armada bueno si desean ver todos los detalles así como por ejemplo amortiguadores y todo lo que tiene también hagan clic aquí y por favor suscríbanse suscríbanse y activen la campanita para que vean nosotros aquí no sólo mostramos las cuatrimotos que vendemos sino también damos tips técnicos soluciones todo lo que un cliente con su cuatrimoto o moto requiera entonces vamos a seguir haciendo todo la verificación y tratamos el video en breve acá ya tenemos las cajas que las hemos aperturado y aquí estamos verificando antes del encendido que todo lo que viene para que se ensamble correctamente esté completo en este caso vamos a verificarlo pero aquí están de esta parte de esta cuatrimoto de esta para allá o viceversa nada lo mismo bueno aquí tenemos importante estas piecitas que son para asegurar la parrilla posterior este es el parachoque frontal los dos amortiguos delanteros unas herramientas que vienen de regalo y algunas tuercas para las llantas y estas cositas luego vamos a ver por ejemplo de esta cuatrimoto que es la roja el parachoque va aquí después los amortiguadores aquí adelante aquí está su su parrilla frontal la parrilla frontal tiene dos torres con las que van desde acá para acá donde se apoya esas torres están aquí y bueno la parrilla posterior que se asegura con esta con estos fierritos se encuentra aquí ahí la pueden ver entonces eso es lo que tiene que tener cada cuatrimoto cuando está verificada y correctamente entonces del mismo modo por este lado aquí tenemos también los amortiguadores los dos fierritos el parachoque frontal las piezas luego también aquí está su su parrilla delantera y aquí abajo de esta azul aquí vemos su parrilla posterior aquí para la roja tenemos dos ruedas posteriores para la azul sus dos ruedas posteriores para la azul sus dos ruedas delanteras y para la roja también sus dos ruedas delanteras acá hay una que hay otra ahorita vamos a explicar un procedimiento que es fundamental con el tanque y mangueras de gasol muy bien amigos en este momento estamos viendo el procedimiento que les estaba mencionando sobre la línea de combustible que va desde este es el tanque no pueden verlo este es el tanque y de aquí viene la manguera de combustible pasa por esta llavecita que es para abrir y cerrarla y luego de aquí no se ve muy bien pero acá sigue mostrarles de que sigue la manguerita que va hacia el carburador lo pueden ver pero lo que sucede es que si nosotros lo dejamos de esta forma cuando quede poca gasolina en el tanque aparentemente va a haber gasolina pero no va a ver lo suficiente como para que haga todo este viaje entonces uno puede vernos y la cuatrimoto tiene gasolina pero no se apaga es porque quizá ya no sube la gasolina porque miren todo lo que tiene que hacer o sea viene así por aquí por aquí entra por aquí y luego viene por acá y luego pasa de una vuelta y llega hasta aquí espero que lo puedan ver entonces es mucha mucha distancia entonces lo que vamos a hacer en este momento es acortar la distancia bueno aquí como pueden ver ya pasó directamente ahora va de acá va de aquí para acá y de acá directamente para acá ya no hace tanta vuelta entonces así sí y va a necesitar poco de gasolina para que funcione porque a veces pasa no que uno se ha apagado la cuatrimoto no arranca no arranca no es que no arranque porque esté mala sino porque había mucho tramo y nadie se dio cuenta de eso y siempre verifiquen que sus mangueras de combustible no estén duras porque cuando están duras se pueden quebrar y ahí hay fuga de combustible cualquier duda que tengan que escriban en los comentarios siempre leemos sus comentarios y siempre procuramos ayudarlos y muy bien amigos procediendo también con el vídeo y ya con la cuatrimoto azul que era la que faltaba hacer ese procedimiento ahora ya pueden ver que ya está bastante reducido el tramo y está perfecto para que llegue a la gasolina como debe ser adecuadamente bueno y acabamos con la azul ahora seguimos con el sistema eléctrico y bueno también verificamos lo que hemos estado haciendo hace un momento no que es eso de acá ajustar con la mano bueno y después arrancamos bueno amigos ya que concluimos con el procedimiento de recortar la manguera de combustible ahora vamos a proceder a instalar las baterías acá podemos ver las baterías al dejar sus pernitos tanto de la roja como de la buena de azul como la roja está cabe resaltar que estas unidades son full equipo estas unidades cuentan con esto que pueden ver aquí está en la parte de atrás se confundan de que se puede ver miren esto de acá es un puerto de carga en ese puerto de carga solamente lo trae en este caso las unidades full equipo como estas ese puerto de carga está diseñado para cargar esta batería de arranque y porque es necesario cargarla si el motor también carga la batería lo que sucede es que normalmente las personas que son usuarios de este tipo de cuatrimotos o bueno de cuatrimotos en sí no los no lo transitan tanto no nos hacen recorrer tantos kilómetros como un como un auto o como una moto entonces como no recorren tantos kilómetros y tal vez no lo usan a diario a menos a menos que bueno alquilen sean de los clientes que alquilan las cuatrimotos y bueno siempre tienen un funcionamiento y siempre están cargando ahí no pasa nada pero si uno solamente lo usa los fines de semana lo más normal que esta batería tan pequeñita que se descargue entonces no arranque cuál sería el procedimiento en el caso no tengo porque las cuatrimotos normales no lo tiene empujar la cuatrimoto o en todo caso desconectar la batería y llevarla a cargar a cargar algún cargador de baterías pero qué pasa con este detalle que es súper importante cuando lo mandan a cargar las baterías lo cargan normalmente en los talleres con cargadores para baterías de carros cuál es la diferencia entre esto y una batería de carro cuando para comenzar el tamaño pero el tamaño está en proporción directa con él con la capacidad de carga de la batería en este caso por ejemplo esta batería es de 5 amperios pero de 12 voltios estas baterías de estos carros también son de 12 voltios pero de mucho más amperios muchísimos muchísimos más entonces qué es lo que pasa con los cargadores de batería por teoría siempre las baterías se deben de cargar con un cargador que no supere el 30 por ciento de la capacidad de la batería en este caso si esto es 5 amperios el 30 por ciento de 5 sería casi la tercera parte que digamos que sería 1.1 punto 6 no más o menos en este caso el cargador que trae es de un amperio por bueno 15 voltios más o menos no es 12 voltios porque si el cargador fuera de 12 voltios nunca carga siempre el cargador tiene que ser de un voltaje algo más calibrado como en este caso que son 15 voltios un voltaje muy particular para cargar pero a un amperio entonces como un amperio no supera el 30 por ciento de 5 que se nos supera 1.6 entonces la carga está correcta y como debe ser por ejemplo en este caso cuánto demoraría en cargar esta batería 5 horas pongámosle por la eficiencia energética 6 horas en este caso pero bueno para que arranque eso sería si es que la batería está completamente descargada pero como no es necesario que esté tan cargada para arrancar puedes cargarlo media hora una hora y con eso arranca bueno cabe resaltar que bueno acá también está su puerto de carga y ustedes saben dónde ubicarlo no ahí lo pueden ver ahí está ahí está entonces nosotros también por ejemplo proporcionamos vendemos el cargador especial así que lo pueden pedir en nuestros teléfonos si es necesario o si sus unidades no tienen ese puerto de carga bueno habría que hacerle una adaptación en este caso es importante lo que les menciono de las baterías para que lo sepan no se debe cargar en los cargadores de batería que hay por ahí porque si no qué pasa qué pasa cuando supera el voltaje la carga de corriente se empieza a calentar la batería y por dentro y unos taponcitos que bloquean las celdas eso como hierve la batería se destapa y se derrama el líquido para que no pase eso no tiene que pasar del 30% de 5 es mejor ir un poco menos no si era 1.6 el 30 lo menos cuando sería en este caso 1 que es de un amperio mucho cuidado con eso bueno entonces vamos a proceder a la instalación de las baterías y en un momento ya los mostramos completamente instalados muy bien amigos y instalamos las baterías no se olviden que entonces sembré hacemos ya el vídeo del arranque cuando quieran colocar el asiento dense cuenta que aquí para colocar el asiento ahí está ahí esta pestaña y este ganchito entonces la pestaña va a ir enganchada aquí y este ganchito el otro va a ir acá entonces siempre primero tienen que poner este ganchito aquí debajo y después presionar hasta que es hasta que este gancho que está aquí trabe aquí y de este modo el asiento ya queda completamente instalado y acá pueden ver que está el ganchito si lo quieren liberar lo jalan y ya se libera de esta forma y como pueden ver amigos ya ahí está el asiento solamente para colocarle que suene clic y ahí ya queda completamente fijo y el gancho ahí ya queda asegurado entonces cuando uno lo quiera sacar ese gancho lo jala y sale el asiento ahora prosiguiendo con el arranque de esta cuatrimoto bueno ya también le colocamos su gasolina directamente para que no vaya con combustible verificamos lo ya dicho esto esto ya la llave ha hecho contacto vamos a hacer contacto mejor dicho con la llave y encendemos del mismo modo vemos que no hay presencia de humo todo está perfecto nada de humo verificamos su número de serie en este caso podemos ver ahí en vez de terminen 21 vamos a probar lo mismo que en el otro lado la caja ahí está en neutro y ya lo dimos para avanzar ahora para retroceder y ya está en retroceso y seguimos probando todo está perfecto se mantiene correctamente encendida la cuatrimoto está ok regresarla a neutro siempre regresamos a neutro para apagar y para encender porque para encender siempre tiene que estar en neutro ahora apagamos siempre se recomienda que se coloque en neutro antes de apagar la cuatrimoto porque cuando la querramos encender no sabremos en qué posición está cuál es un método práctico para saber si está en neutro empujamos la cuatrimoto y armada si avanza y retrocede libremente es porque está en neutro si se bloquea tanto para adelante como para atrás es porque está lista para avanzar o para retroceder siempre verifiquen el neutro antes de encender bueno ahora en esta unidad ya que la hemos puesto ya en neutro ahora sí vamos a probar el encendido inhalando ahora perfecto tenemos las luces entonces todo está perfecto tanto el encendido como el apagado correcto y un accesorio importante también el radio está aquí miren cómo funciona ahí está para ubicar emisora y bueno ahí ya se puede ver que acá es radio y para sincronizarlo por bluetooth aquí está el radio ya enseñaremos cómo funciona correctamente porque si no nos sale el copyright y youtube nos cancela el video bueno entonces de este modo ya hemos concluido con el con todo el procedimiento de verificación de unidades previas al envío así que ahora ya embalaremos y nos vamos a enviarlo ya terminamos con la verificación de las unidades y ahora sí ya nos estamos yendo al envío respectivo y bueno y aquí ya estamos con la segunda unidad bueno amigos eso fue todo muchas gracias amigos denle un like suscríbanse y bueno somos mhs aquí para servirlo gracias pero muchas gracias y bueno concluimos enviando las unidades mencionadas ya se van para nuestro amigo muchísimas gracias estamos en marvisur y concluimos el envío muchas gracias somos mhs